Estamos en el centro de formación de YIN donde se está celebrando el curso de cocina, un curso de cocina para los alumnos para que encuentren trabajo en el mundo laboral y también están utilizando las cocinas que ayer fueron presentadas por el presidente de la Diputación Santiago Caballero y también con el alcalde de YIN. Y vamos a ver qué nos van a preparar hoy. Bueno, nos encontramos en esta maravillosa aula de cocina. Cuéntanos, Rafa, cómo estáis enfocando el curso y qué van a aprender tus alumnos. Vale, es un básico de cocina, es el primero que estamos haciendo aquí. Es un proyecto bastante brillante, gracias al esfuerzo de lo que es la comunidad, lo que es el ayuntamiento. Y hemos hecho una manera de enseñar donde con el tema del coronavirus hay una separación bastante de las personas a la hora de cocinar. Cada uno tiene sus utensilios de trabajo. Y aparte que los enseñamos desde un principio muy cauteloso para que estas personas puedan ir aprendiendo poco a poco las bases. Básico de cocina significa un procedimiento de enseñar a caminar para después ir solos. Y ahí lo que hacemos es, poco a poco, dando instrucciones a hacer fondos oscuros, todo tipo de fondos, trabajar con un poco de tipos de carne, de tipos de pescado, en fin, desde pastas. Pastas, ayer mismo hemos hecho pastas frescas. Y estas personas serán capaces de salir a un mercado laboral que será difícil, gracias por culpa de lo que estamos pasando, que habrá muchísima más demanda que ofertas. Si estas personas están ya bastante amuebladas en este factor, pues hay una gran posibilidad mayor de poder encontrar trabajo. Y Rafa, ha sido difícil con el coronavirus, además era un curso que se iba a realizar el año pasado, por las circunstancias se tuvo que aplazar y ya por fin este año se habéis emplazado. Además la cocina tiene una seguridad sanitaria muy escrupulosa y además creo que el coronavirus tampoco favorece. No, no ayudó bastante, hubo personas que tuvieron miedo de participar, pero claro, estamos ahí manteniendo un control, una separación, tanto en la ola práctica como en la ola teórica también. Hay una división, las personas ahí siempre van con mascarillas, desinfección total, hasta que cada uno tiene sus utensilios y tal, y gracias a Dios no nos ha pasado nada. Estamos aquí, vamos a cumplir dos meses prácticamente de curso y bien. Pues Rafa, si nos permites, vamos a pasar un día con vosotros y vamos a ver cómo cocináis con estos maravillosos alumnos. Estamos encantados de tenerlos aquí con nosotros, es un placer. Y ahora están ahí ya preparando lo que son los calamares rellenos. Estamos con Rafa, el monitor de cocina de esta magnífica cocina que tenemos. Cuéntanos Rafa, ¿qué vamos a preparar hoy? Pues mira, hoy vamos a preparar calamares rellenos, ¿vale? Y lo vamos a rellenar con dos tipos de farsa. Farsa de pescado, luego aquí tenemos una farsa de carne que la vamos a picar y esto lo vamos a alinear, preparar con también un poco de una mise en place de zanahoria, cebolla y ajos. Se hace una farsa y se relena esos calamares. Esos calamares los vamos a utilizar, los vamos a preparar en el horno. A una temperatura de unos 180. Y luego lo vamos a servir también con decoración. Los alumnos aquí se preparan lo que son emplatados. Y es una escala, ¿no? Un trabajo que va poco a poco, ellos son básicos de cocina, pero ya están ahí en un nivel para que salir al mercado laboral, que será difícil debido a lo que estamos pasando con el coronavirus y tal, pues que ellos tengan una amplitud más grande, digamos así, para que puedan acceder a un trabajo con una experiencia un poquito más mueblada a la cabeza en temas culinarios. Rafa, entonces, esta receta, estos calamares rellenos, ¿lo puede hacer la gente en sus casas si es una receta fácil? Por supuesto. Bueno, son recetas ya bastante sencillas y muy ya conocidas, ¿no? Calamares rellenos, lo puedes rellenar pues con pescado, con carnes, con verduras, en fin. Hay un juego ahí brutal. Lo que siempre estamos haciendo en básico de cocina son las, primero las técnicas, ¿no? Enseñar a estos alumnos que están empezando a ir poco a poco conociendo las técnicas. Aquí se enseña pues desde pastelerías, salsas, emplatados, en fin, una serie de cosas. Y son productos que se pueden hacer tranquilamente en casa. Muy sencillos de hacer, muy fácil y nada, y buenísimos. Sí, eso está seguro. Tenemos los calamares que los podemos encontrar en cualquier pescadería, ¿no? Pescadería, tanto limpios, esos están limpios ya, pero también se pueden venderlos ya que es muy sencillo. Ese calamar, pues mira, ya vienen limpios, no tienen nada por dentro, solo viene ya lo que es preparado para comer. De aquí, rellenamos este calamar con una de estas farsas y esto lo podemos freír en decoración. Esto, en este caso, iría al horno y este de aquí lo podemos freír para hacer una decoración así en el plato, ¿no? Bastante sencilla, bastante normal, digamos así. Luego tenemos, bueno, una base, ¿no? Prácticamente un ajo, una cebolla y un... Eso sería para, digamos, Enrique, hacerlo con más sabor lo que son los otros alimentos. Esta carne, por ejemplo, ya está marinada. Entonces, para los pescados vamos a hacer una farsa con cebolla, ajo, zanahoria. De esto vamos a desmenuzar este pescado para hacer esta farsa para rellenar. Son alimentos que lo transformamos para rellenar los calamares. ¿Y qué pescado es y cuáles podríamos usar si no tenemos de este tipo? Pues, este, si no me equivoco, es lubina, pero podríamos utilizar merluza, podríamos... Perdón, este es merluza, podríamos utilizar lubina, cualquier tipo de pescado. No hay bacalao, también podríamos utilizar salmón, podríamos utilizarlo también. El salmón, la peculiaridad que tiene es que el color amarillo este también combinaría muchísimo, daría un otro tipo de textura, ¿no? Y la carne, ¿qué tipo de carne y cómo podríamos nosotros marinarla? Esta carne se puede marinar con cebolla, con un poco de hierbas aromáticas, ajos, aceite, pimienta, sal, todo este tipo de alimentos, eso se deja envasado a vacío, lo hemos envasado a vacío, se estuvo marinando un par de días y está listo ya para rellenar los calamares. Y una técnica casera para marinar carnes, por ejemplo, que no tengamos una máquina de vacío como tenéis aquí, ¿cómo se podría hacer? Sencillísimo, pues, cogeríamos la carne, pondríamos las hierbas aromáticas que se quisiera o tendríamos en casa, lo pondríamos aceite, pimienta y esto lo dejaríamos en un bol mismo o una bolsa de estas que viene de los supermercados de SIP, ¿no? Ponemos allí, nevera, 24 horas ya estaría marinado y pronto para rellenar. Pues Rafa, ¿qué te parece si encendemos los fogones y vamos a preparar estos riquísimos calamares en Televisión Egin en la cocina del Centro de Formación? Será un placer, será un placer, claro que sí. El procedimiento ahora es picar esta carne que ya está marinada y entonces pasamos por aquí. Hay una pala que está al lado de la luna Sandra. A ver, te ayudo. Eso es. Ponemos la carne ahí. Y esta merluza la vamos a picar, la vamos a picar para hacer la farsa de que va a rellenar los calamares, ¿vale? Ahora cogemos cebolla, lo mezclamos aquí con un poco de ajo, con un poco de zanahoria, ¿aceite hay? Ahora ponemos aquí, marinamos un poquito, sal. Aquí está. Ponemos sal. Y marinamos. Para tener esta farsa que también la vamos a mezclar con los calamares. Y ahí lo tenéis. Ahora vamos a empezar a rellenar lo que son los calamares. Aquí está el alumno Pedro, que va a rellenar lo que es el calamar con la farsa de pescado. Esta farsa, como hemos dicho antes, pues lleva ajo, lleva zanahoria, lleva cebolla, aceite, sal, pimienta. Una farsa bastante sencilla de hacer y en casa mismo lo podéis tranquilamente hacer y con buen gusto. Está rellenado. Y Rafa, venos que has preparado dos tablas, una azul y una roja. ¿Por qué? Porque hoy en día con los protocolos de sanidad tenemos el azul para el pescado y lo que es rojo para carnes. Límpate un poco las manos, por favor. Y es el protocolo a seguir. Y amarillos, hay otros tipos de colores de tablas, ¿no? Que por ley y lo enseñamos así a los alumnos que se tienen para cada tipo de cosas. De acuerdo con lo que es el sistema hoy en día de higiene, pues evitar los cruces de alimentos, ¿no? Contaminación cruzada y todo esto, ¿vale? Porque claro, es importante, ¿no? La seguridad sanitaria que tenéis aquí, las normas que les enseñáis a los alumnos no utilizar herramientas, ¿no? Para diferentes tipos de, por ejemplo, pescado y carne en este caso. En este caso, sí. Tienes que pensar también que, por ejemplo, estamos manipulando estos alimentos, pero estos alimentos pasarán a calor. Tienes que pensar que un alimento de esta hora soportará dentro de un horno 180 grados o superiores. Entonces, podemos manipularlos, lo que son estos alimentos, a mano. Si fuéramos manipular alimentos en frío y que se servirían en crudo, tendríamos de manipularlos con guantes. Es muy importante esto, ¿vale? Que a estos alimentos recibirán calor, pues aquí ya se rompe y se elimina bastantes problemas, ¿no? Ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos relleno. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues ahora, estos productos los iremos a poner en el horno y empezamos con un horno precalentado, 180, y los mariscos, pues digamos, perdón, los calamares, pues unos 15 minutos aproximadamente, ya lo tendríamos todo hecho. Las carnes están marinadas, tanto la carne de bovina como la carne de pescado están marinadas. Entonces, esto también ya ha ayudado a cocinar. Y nada, unos 15 minutitos al horno. Bueno, tenemos una empanada que está saliendo del horno de ayer. Fue una elaboración hecha por la alumna Ángeles. Vamos a sacar la empanada de ahí. ¿Te ayudo? Eso es. Y es una empanada de atún que se elaboró ayer y ahora hemos acabado de hacerla. ¿Te quemas? Y nada, disfrutar de este manjar, uno de los manjares de ahí de los alumnos de la escuela. Y aquí ahora estamos preparando un merengue para una otra elaboración de dulce. Merengue inglés, ¿no? Francés. Suizo. 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 Vale. Estamos ahí preparando este merengue para una otra elaboración. Y cada día, pues, estamos elaborando, pues, sobre tres, cuatro, cuatro elaboraciones al día. Y cada vez más, pues, vamos mezclando dulces, salados. La semana que viene entramos con aperitivos. También vamos a elaborar aperitivos. Y hay un día que os invitaría, que si podéis venir, que haremos como un masterchef. Los alumnos aquí tendrán una sorpresa que tendrán de conseguir con lo que se ofrece, una elaboración de algún plato, ¿no? Y, pues, filmaremos todo esto y ellos también irán adquiriendo experiencia en evolución de rapidez, agilidad, preparar los platos y tal. Y nada, y aquí estamos. Seguimos trabajando un poquito más. Y ya lo tenemos todo preparado, ¿no, Rafa? Ya tenemos los calamares rellenos, tanto el de carne como el de pescado que los tenemos por aquí. Solo nos faltaría el golpe de horno. Sí, el golpe de horno. El horno está a 180, ¿vale? Lo pondremos aquí. ¿Y más o menos cuánto tiempo? Pues, serán unos 15 minutos. Ponemos el tiempo. 15 minutos, ¿eh? Este es el de pescado, ahora vamos a meter el de carne, el mismo tiempo, ¿no? Para el de carne. El mismo tiempo, el mismo tiempo. Depende solo de los calamares. Sí, tú tienes que pensar que los productos de la farsa ya están marinados, prácticamente ya habían sido cocinados con aceite, sal. Y ahora, el tiempo de cocción serán unos 15 minutos y estará pronto listo para comer. Mientras tanto, prepararemos aquí unas pequeñas salsas para adornar y adornar el plato. Y mientras ellos preparan estas deliciosas salsas, antes de terminar el plato e irnos a ver cómo lo decoran, nos vamos nosotros un segundo con la información meteorológica. Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana sábado esperamos en la provincia de Albacete cielos poco nubosos con algún intervalo de nube alta, salvo de madrugada en el este, donde predominarán los intervalos de nubes bajas con brumas matinales y con probabilidad de bancos de niebla. Durante las horas centrales crecerán intervalos de nubosidad de evolución en el sur. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán, sobre todo en zonas altas, con unos valores que estarán sobre los 2 grados en Albacete Capital, sobre los 3 en Fuente Álamos, sobre los 4 en Egin y Ontur y sobre los 4 también en Tobarra y Albatana. En cambio, las temperaturas diurnas no presentarán mañana grandes cambios, con máximas previstas de 19 grados en Tobarra, de 18 en Ontur, de 18 también en Albatana, de 17 en Albacete Capital y Egin y de 16 en Fuente Álamo. Y por último, si nos referimos al viento, soplará flojo y de dirección variable, aunque tenderá a quedar del oeste y del noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y el último paso, y no por eso menos importante, no Rafa, emplatar. Emplatar, emplatar es una de las cosas más importantes en lo que es el final de la cocina, porque hay tres factores importantes en cocina, y sobre todo de cara al cliente. Primero es el visual, luego el olor y después el sabor. Y estos son los pilares más importantes en lo que es cocinar, ¿no? Tener este concepto muy claro, visualización, olor y después probarlo y que esté a gusto del cliente, ¿no? Pues, ¿qué te parece si empezamos a presentar con qué vais a emplatar? Y por supuesto que es importante porque siempre hemos escuchado esa expresión, ¿no?, de comer con los ojos, ¿no? Sí, es verdad, mira. Aquí tenemos un fondo oscuro para los de carne, que este va a ir, Pedro, toma. Y luego un fondo marinado con verduras y pescado. Aquí tenemos unos crujientes de piel de tomate y unos crujientes de la propia piel del pescado, que utilizaremos para decoración. Por aprovechamiento. Sí, porque también ellos aprenden a que no se tira nada dentro de la cocina. Todo se puede reciclar, todo se puede aprovechar y dar un acabamento con el propio sistema de lo que estamos haciendo, ¿no? De cocinando, sobre eso se guarda, de eso se recicla, etcétera y tal. Pues nada, vamos a empezar, Pedro. Cuando queráis. Venga. Y mientras tanto, si te parece, Rafa, te voy preguntando un poco porque, ¿tú cómo empezaste en este mundo de la cocina? Porque igual que ellos están empezando ahora, tú también tendrías que empezar en algún momento, ¿no? Yo ya llevo unos 10 años trabajando en cocina. Después me fui a trabajar en Brasil. Allí estuve trabajando para una persona que trabajaba, tenía un IATE. No aguanté lo que es la violencia en Brasil, volví e hice un curso de formación y dejé un poco las cocinas de lado y me dedico ahora a la docencia, ¿no? Y entonces, es lo que siempre digo, más aprendo que enseño porque estar con estas personas tan maravillosas es algo para mí muy importante. Y en la cocina, ¿qué cualidades hay que tener? ¿Todo el mundo puede aprender o hay que tener algún tipo de sensibilidad, no? Porque al final he escuchado alguna frase de que cocinar es mostrar amor por el otro. Pues sí, en la cocina, puntos a favor para ser un buen cocinero es la actitud, el compañerismo, el afán de querer siempre aprender, siempre investigar. Claro, cocinar nunca puedes decir lo sé todo, es mentira. Cada día y aparte que tenemos en España un nivel gastronómico increíble, gracias a excelentes cocineros que tenemos en este país, hoy por hoy nuestra cocina gana en valor. Y nada, pues vamos a emplatar un poquito. Y cada día se está tecnificando más la cocina, igual que en muchos otros ámbitos laborales de lo que conocíamos hace muy poquitos años. Pero bueno, últimamente hay una moda, ¿no? Rafa, no sé si lo has visto tú también con esto de la cocina. Como podéis observar ahora aquí, lo que estamos emplatando, esto es una tendencia actual que se llama trabajar con alturas. Hemos cogido el calamar relleno y al en vez de servir en plano, lo hemos cortado el fondo del calamar para darle esta altura. Y así de esta manera lo que hay, una visualización del producto, estamos mezclando colores. Y es muy sencillo, productos muy baratos que se pueden trabajar tranquilamente y le das con una sencillez un toque moderno, un toque bastante práctico y sencillo. Bueno, bueno, se está quedando todo maravilloso. Además, estamos haciendo un plato barato, sano, porque además come bastantes cosas y aprovechando mucho, ¿no? Cada recurso, cada producto, cada alimento. Muchísimas gracias, Rafa, por habernos enseñado esta mañana cómo trabajáis. Y por haber conocido a estos chicos tan simpáticos, que la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Y sobre todo, bueno, pues viendo lo que trabajáis, que es una maravilla. Efectivamente, yo estoy muy contento con los alumnos que están aquí y personas que realmente quieren llegar a entrar en este nuevo sistema de trabajo, en este campo laboral que hay en España, y intentar poner un poco de nosotros, ¿no? Cada uno de ellos, cuando esté ahí en un nivel, en un futuro, pueden recordar que han tenido un profesor y que les enseñó un poquito de lo que sabemos. Y nada, encantado por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad que nos hayáis dado a venir a nuestro centro. Muchas gracias. Pues la cocina crece gracias a personas como Rafa y gracias también a estos alumnos, a estos chicos que se dedican todos los días por mejorar y hacer platos como estos. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Que pasen ustedes muy buenas noches. Chao, chao.